Primero lo primero. A comprar planos. Guantes, diadema, chaqueta... ¿No hay arma? Aleación... Ajá. Dobla y no quiebra. Dobla y no quiebra. Vaya nombrecito. ¿Por qué? Podemos quitar una gigante que asola estas tierras. Al otro lado del baile, junto a la casa del viejo loco que se viste como si perteneces a la tierra, o sea, antonium. ¿Y estos? Está enterrado cerca de la costa de... ¡Oh! Un tesoro. Bajo el arco iris de piedra, en el centro. Busca los tres cristales verdes. Bueno, es algo bastante específico. Una naiz de katuna. Tenemos que llevar el nekanguro debajo de un arco de piedra, en los cristales verdes. Ok. Debe ser Atalanta, ¿no? ¿La que está cantando es ella? ¿No? 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 Vale, un poquito exagerado, pero... El camino rojo al relicario. El camino rojo al relicario. Pues si, va a hacer C. A ver. 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 ¿Eh? Pues que simpática. Vale, esa es la flor que queda. Vale, vale, vale. Vale, pues ya tenemos la flor. Pues vamos a entregar la flor. Vamos a entregar la flor. Vamos a entregar la flor. Un corazón de ne... Con fuego. Vale. Vale. Vamos a entregar la flor. Vale. 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 Tiro del brazalete. Tiro del brazalete. Entonces, espérate. ¿Y si en lugar de llegar a las estelas le responde directamente? Sí. La diosa del mar y las cosas perdidas. Ostras, ahora aquí me ha pillado. Su creador, no su propietario, su recuerdo. Voy a decir que es su recuerdo. No, su guardián. No, su guardián. Ah, pues parece que he acertado todas las preguntas. Fantástico. Venga, ya tienes lo último que querías. A ver qué pasa. No, su guardián. Hombre, me vais a decir ahora que la persona con la que estábamos hablando era la propia umbra. Logro desbloqueado. Resurrección de una diosa. O sea, que realmente hemos conocido la diosa, ¿no? Por el fin y al cabo, el chico este estaba cuidando de la mujer y ahora ya no se acuerda de ella. ¿Qué ha pasado? Ah, me he chocado contra uno de estos. Bien. Aquí le he quitado poquito. Aquí le he quitado. Voy a probar esto, a ver. Ah, que había que acabar con él. O sea, él era el objetivo. No, no creo. Ahí. Este hombre se va inventando el nombre de su arte, ¿no? Cada vez. Jinjo. 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 jajaja jajaja Ahora se asusta. ¿Ya? ¿Oye? ¿Que esto es tecnología arquelita? ¿Ves? ¿Dron arquelita? ¿Esto qué es? Parece como petardos, ¿no? Si son máquinas, pégale una descarga. Crater, me ha parecido demasiado fácil. ¡Aquí esto! Lo siguiente que van a ser, ¿3 máquinas? ¡Prener ojitos! ¿Ahora por qué es ojeras? Está sujetando un... Pues estaba sujetando... Ni siquiera llevaba una espada. Estaba sujetando un remo. ¡Ojuelos! Logro desbloqueado Viejo maestro Eh, me ha dado el plano de Me ha dado el plano de la espada de alma Oja del alma palpitante Ya que lo que me falta es Uno de madera y dos de esencia de sueño Ey, no hemos acabado Aquí unos extras Recuerda dejar tu like, presionar el gran botón rojo a su derecha Si no lo has hecho ya Y dar un campanazo Puedes ver como juego en directo en Twitch Es la versión sin censura Y si te gustan las aventuras Tienes los enlaces de mis libros Y más en la descripción Te veo en el próximo vídeo ¡Gracias!